Mi alma sin tener compasión Música 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 Como agua entre los dedos, se escapa y de mí se aleja Deje doña pena, corta de su sabor El dulce color, la tunda, por ver con su brinda Por fuera de fina, se la quiebra o te ríe El dulce color, el dulce color, la tunda, por ver con su brinda Con tu tinta, no me deja de escapar